Que es un heror papayoso de San Cristóbal Que ahí viene Con su estilo inconfundible tocando el violín ¡Huasquí de San Cristóbal! ¡Jumumba! ¡Para que cante clave vida! ¡Clavelina de Chifal! ¡Con amor de abronciones! ¡Jala! Es un pasillo que está en el campo La venta sin unión Hasta los seis grandes emboles Aunque quieras de mí Es un pasillo que está en el campo La venta sin unión Hasta los seis grandes emboles Aunque quieras de mí No me caso, no me caso Si te metes tu mamá No me caso, no me caso Si no es cierto yo me voy No me cago, no me cago, sin tener de tu mamá No me cago, no me cago, si no acepto yo me voy Siempre la suegra, siempre la suegra Una buena decisión, claro vida No te cases Queremos verte solterita toda la vida ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba las malditas! ¡De aquí, Pacha! ¡De aquí, Pacha! ¡De aquí, Pacha! ¡Vamos ahora! ¡Qué buena, Pacha! ¡Anda! ¡Ahh! Ser solterita no es más hermoso, vuelve por favor Es una gracia, a mí se espanta, como deshacer en miel Ser solterita no es más hermoso, vuelve por favor Es una gracia, a mí se espanta, como deshacer en miel No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es esto yo me voy No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es esto yo me voy ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, compañeras! ¡A seguir bailando! ¡Juan Carlos Cuba! ¡Judito San Pedro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Esa cuantosita! ¡Darío, Yolo y familia! ¡Purito Inca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! Gracias por ver el video